Buenas tardes una semana más que para mí no es una semana más ha sido hace cinco minutos que he ido un poco a arreglarme el moño porque he visto que tenía todos los pelos salidos bueno toca clásico Sófocles las traquiñas yo creo que es el texto más raro de Sófocles aquí vamos a asistir a la muerte de Heracles bueno Heracles después de una larguísima ausencia regresa con su esposa de Yanira y de Yanira sin pretenderlo y para volver a reconquistar su amor pues le mata personajes de la obra de Yanira que es hermana de Meleagro el del jabalí hilo hijo de de Yanira y de Heracles una haya cor de muchachas de traquis las traquinias un mensajero Licas Licas es el mensajero el portavoz de Heracles los dos mensajeros famosos de la historia del mito van a ser Licas y Taltibio Taltibio creo que es el de Agamenón o el de Menelao Yole la joven Yole amante de Heracles y desencadenante involuntaria de todo esto un anciano y Heracles a ver bueno en la introducción de Yanira se queja de que su esposo falta desde hace más de un año entra hilo el joven y lo dice de Yanira y lo hijo de mis entrañas mozo mío por lo visto hay ciertos consejos aportados hasta por gente humilde que resultan oportunos así esta mujer esclava la haya ha expresado un razonamiento noble pues que mande al hijo a buscar noticias de su padre llega no hace falta no es necesario porque llega ya primero llega un mensajero diciendo que viene ya Heracles y enseguida llega Licas el portavoz el mensajero del propio Heracles dice Licas deja de lado tus prevenciones mujer pues efectivamente hemos llegado con bien dice de Yanira pero por amor a los dioses esas de ahí quiénes son quién es su padre y quiénes son ellas te lo pregunto porque merecen compasión porque Licas llega acompañado de las de las doncellas que como botín de guerra ha traído Heracles y una de ellas es Yole que es su amante y Licas se hace el tonto diciendo no no si yo no sé nada nada son unas esclavas lo sabe todo dice Licas esas son las que él al destruir la ciudad de Eurito se reservó para sí y para los dioses en concepto de ganancia particular pero bien se calla de decir todo lo que hay detrás el hecho es que pasó según refiere él mismo a eso es porque faltaba porque estaba faltando Heracles de su de su propia casa pasó un año como dijo él mismo vendido a Onfale mujer extranjera y tal desazón sintió por recibir esta afrenta que comprometiéndose consigo mismo juró poniendo por testigos a todos los dioses que algún día había de reducir a la esclavitud al causante inmediato de ese descalabro pero era mentira atacó la ciudad para compara secuestrar a Yole no para vengarse de haber sido esclavo Eurito era el único responsable de aquel descalabro Ífito hijo de Eurito Ífito llegó a la cuesta de Tirinte siguiendo la pista a unos caballos que se le habían escapado en esa ocasión mientras Ífito este mírenle al pobre Ífito mientras Ífito estaba mirando a una cosa y pensando en otra me recordó tanto a mí siempre con la cabeza en las nubes Ífito estaba mirando una cosa y pensando en otra Heracles lo arrojó desde lo más alto de la explanada repleta de torreones a causa de este crimen se enfadó con él el soberano el padre del mundo Zeus Olímpico y en represalia lo puso en venta dice de Yanira digo esto porque a mí queridas amigas me entró una enorme compasión al ver a estas desventuradas en un país extraño errantes sin casa y sin padres las que antes nacieron quizá de hombres libres y sin embargo en el momento presente llevan una vida de esclavas dirigiéndose a Yole tú joven desventurada quién eres de Yanira es una es una buena mujer luego resulta ser un poco tonta pero es una buena mujer muy de nobles sentimientos quiere acoger a las esclavas dice el Icaz le onda bueno quién es y dice el Icaz qué sé yo qué sé yo a qué viene preguntármelo a mí a lo mejor es retoño de alguna familia de allá situada entre lo mejorcito pues sí la princesa bueno y ahora llega el mensajero que ha llegado antes que el Icaz y que sí sabe lo que está pasando porque se lo ha ido al pobre al propio el Icaz que dice quieta aquí primero un momento para que bueno el Icaz se ha marchado quieta aquí primero un momento para que lejos de estos individuos sepas qué gente son estas que estás introduciendo en tu casa y te enteres también de lo que te tienes que enterar de cosas que ni por asomo han llegado a tus oídos a ese individuo al Icaz lo oí yo cuando aseguraba en presencia de numerosos testigos que por conseguir a esta muchacha Heracles había rendido a Éurito y a Ecalia la de altos torreones y que había sido únicamente amor y no otro dios quien con sus hechizos lo había inducido a empuñar las armas en este lance no la prestación de sus servicios entre los lidios ni su trabajosa servidumbre sometido a Onfale y aquí te pone que como no cuando no conseguía convencer al padre de que le entregara a la hija pues arrasó la ciudad dice de Yanira ay ay pobre de mí en qué trance estoy metida a qué peste he dado cobijo en mi casa dice el mensajero y bien brillante que es por el lustre que se deriva tanto de su nombre como como de su física de su físico pues es hija de Éurito y se llama Yole según decía este individuo cuyo linaje ni una sola vez mencionó claro porque a él no le gusta hacer averiguaciones de nada lo dice como con retintil claro a él no le gusta hacer averiguaciones de nada cuando lo sabía todo sigue el mensajero y tú mira aquí le dice al Icaz a quién te crees que estás hablando esto me encanta cuando pasa esto a ver el mensajero es un hombre del pueblo es un hombre humilde el Icaz tiene cierta categoría pues se enganchan aquí dice el Icaz y tú para qué me preguntas eso dice el mensajero si no eres tonto ten la valentía de responder a lo que te estoy preguntando dice el Icaz estoy hablando si es que no me encuentro viendo vanas visiones a la reina de Yanira hija de Eneo y esposa de Heracles y mi propia soberana dice el mensajero pues eso mismo eso era lo que necesitaba que me aclararas aseguras que esta es tu soberana dice el Icaz pues claro dice el mensajero y entonces qué qué castigo crees que debes sufrir en caso de resultar convicto de alta deslealtad para con ella y así se están enganchando muy gracioso de Yanira ahora somos dos mujeres las que esperamos los abrazos de un hombre bajo la misma manta no parece que eso vaya a tener buen fin además si nos fijamos en la lozanía respectiva de nuestra juventud no se me oculta que la suya va a más mientras que la mía se está extinguiendo no quisiera verme yo en el papel de de Yanira por nada del mundo y aquí bueno lo que idea de Yanira es que Neso el centauro a quien mató Heracles cuando se casó con de Yanira le dio una pócima que caía de su sangre para volver a re enamorar a Heracles si alguna vez lo necesitaba ver en eso es tu enemigo te dice que que cogas una pócima que sale de su sangre tu marido le acaba de matar y tú te crees todo ese cuento te crees que esa pócima es buena y que va a servir a tus propios intereses tenía yo guardado en un cofre de bronce un viejo regalo que me había sido donado hace tiempo por un bruto un tanto primitivo regalo que recogí yo cuando todavía era una niña de Neso mejor dicho de las heridas mortales de Neso pone que si que si untaba en esa sangre cualquier manto y se lo ponía a su esposo volvería a enamorarse de ella y tal y cual pero después de haberle dado el manto a Licas para que Licas se lo lleve a Heracles dice de Yanira el mechón de magnífica lana de oveja con el que unté hace poco hace un poco el espléndido manto destinado a cubrir a Heracles ha desaparecido sin que lo consumiera nadie de los de casa sino que se consume comido por sí solo y se volatiliza de encima de la losa y empieza a ver que lo que le contó en eso era un cuento chino dice y lo bueno todo esto le eso es muy típico de software en general de toda la tragedia griega el gran horror ocurre fuera de escena y es otra persona quien te lo cuenta en estilo indirecto lo que está sucediendo en este caso es hilo el hijo debes saber que has asesinado en el día de hoy a tu mismo marido me refiero a mi padre le entró una sensación de desgarramiento convulsivo de huesos y luego lo devoraba como un veneno de víbora funesta y hostil justamente al llegar a este punto preguntó a voz en grito al desdichado Licas que no era culpable en absoluto de tu perversidad con qué intención le había llevado aquel manto y Licas el desventurado que no sabía nada le explicó que se trataba de un regalo cosa tuya le agarró el pie a Licas Heracles por la parte en que tiene lugar el juego de las articulaciones y lo lanza contra una roca que emerge del mar y por él es batida por uno y otro lado y le hace salir entre la cabellera los blancos sesos esparciéndote por esparciéndose por todos los sitios el contenido del cráneo partido en dos y la sangre toda la gente prorumpió en gritos por la locura de Heracles y por aquel final de Licas bueno etcétera que ha pasado algo terrible cerca de donde está de la casa de Deyanira dice la ya de Deyanira total que Deyanira la reina después de ver todo lo que ha sucedido se quita la vida se suicida atravesándose con una espada dice la ya Deyanira ha andado ya el último y requete último de todos los caminos que hay que recorrer y lo ha andado sin mover un pie dice el corifeo no querrás decir que el camino andado es por haber muerto dice la ya sí por medio del filo de un maldito cuchillo dejándose caer a los pies de los altares miren da una pena bramaba porque se había quedado abandonada de todos y también lloraba ante todos los utensilios que tocaba se imaginan todos las cosas queridas de casa las cosas conocidas de casa que iba tocando antes de morirse lloraba ante todos los utensilios que tocaba que eran aquellos que usaba la pobre antes y dando vueltas por un lado y por otro del palacio si observaba la presencia de algún criado especialmente querido lloraba la infeliz al mirarlo y su hijo al verla prorumpió en lamentos pues comprendió el desdichado porque a ver el hijo creía que había matado a su padre a propósito y luego por fin cuando se da cuenta de que no de que lo que quería de ella era recuperar el amor de su esposa ha sido sin querer el hijo prorumpió en lamentos pues comprendió el desdichado que por su enojo había llevado a cabo esta acción al ser informado por los de casa demasiado tarde de que lo había hecho sin querer engañada por la bestia salvaje dice hilo error ahora se da cuenta de que su madre era inocente dice error al anhelar una cosa buena es que error su objetivo cuando confiaba aplicarte un embrujo de amor al ver a la novia dentro de casa a ver sale heracles muriéndose desgarrándose la capa le está quemando y sale hablando con hilo neso el centauro logró persuadirla dice heracles ay ay triste de mí ya estoy pobre de mí en el otro mundo estoy acabado dice hilo hay de mí según los indicios que ofreces pronto dirás unas barbaridades tan monstruosas como tu locura se está muriendo su propio padre pero no crean que se corta un pelo porque heracles le dice ahí lo que tiene que casarse con yo le y lo se horroriza y dinero quiero casarme con esa esclava que has traído que no quiero casarme que encima ya has estado con ella bueno muy gracioso dice heracles es que tú me soliviantas y me remueves el mal que se había adormecido a ver las las escenas son los fragmentos en las que sale heracles gritando saltando brincando por el dolor que le produce porque se está quemando vivo que son como muy llamativas creía que tenía alguna destacada pues no la he destacado o si y no no la he visto subrayada dice hilo respecto a los dioses vez que se han desentendido por completo de lo que está ocurriendo ellos que después de haberle dado el ser y de ser honrados con el nombre de padres son capaces de observar sucesos como estos sin inmutarse y al final termina el coro diciendo en todo esto no hay nada en lo que no ande zeus de por medio bueno y así muere el gran héroe heracles consumido en el fuego por el manto que le ha traído que le ha traído su su esposa este texto no crean que a ver lo que sí en lo que se ve claramente en este texto es por ejemplo que el papel del coro ya no es tal el coro simplemente canta y baila y pero está es algo como empieza a ser algo ajeno al propio texto no es como los coros de estilo que eran como otro personaje más y era graciosísimo era como un personaje colectivo aquí el coro queda un poco como separado de la acción bueno y sin más hasta la semana que viene y y y y y y y